Bueno, en Jujuy están muy preocupados por los incendios forestales, va avanzando. Ya hace varios días sobre una cantidad enorme de hectáreas en lugares como por ejemplo Caimancito, bueno, lugares muy lindos, turísticos y ahora hackeados por el fuego. 8.000 hectáreas de bosque que han sido arrasadas por el fuego hace ya una semana que está ardiendo. Los bomberos trabajan sin descanso pero no pueden evitar que las llamas sigan avanzando. Hay en algún punto mucha condición favorable para que esto se dé de esa manera. Ayer hicieron tareas con topadoras, autobombas para evitar que el fuego ingrese, por ejemplo, a un lugar que es muy importante que es un parque nacional, pero se hace muy difícil. Están trabajando con autobombas y camionetas, mandaron refuerzos por supuesto de varias provincias pero todavía el fuego no pudo ser contenido.